Estás a punto de recibir buenas noticias en 12 horas. Mensaje de Dios y el Universo. Mensaje urgente del Universo y sus ángeles para ti. Sé que te sientes cansado, estresado y completamente abrumado. Pero no te preocupes porque siempre estaré cubriendo tus espaldas. Te voy a enviar una bendición para recordarte que siempre estoy a tu lado. Dios escuchó tus oraciones. Dios puede sentir tu dolor. Él sabe que estás abrumado, agotado y preocupado por cómo todo se va a desgastar. Ya no te preocupes por tratar de complacer a todos. Enfócate en quién eres, dando lo mejor de ti y agradando a Dios. Gracias Universo por todo. Estoy muy agradecido y bendecido.